Lushimin que piensa en lo que va a avisar Tu vordes abandonar mi baile trottera Y te ha stimado, pisa y mi no espera Te contadiripiente no está la guerra Bocca risia, manca único Y te ha completamente divorcio Y no podrú mi anoche difensar con Bota baila que me sinti graso Que da sol, mi no por viva simbo Que da sol, opi opi gani hua guau Que da sol, mi no por imagina mi simbo Tushimin que uso, mi no por viva simbo Que da sol, opi opi gani hua guau Que da sol, mi no por imagina mi simbo Que día no te pasa y ahora te llega Opi dolor, mi tindi, piensa riballera Más agudica ves como si fuera Mal soy yo, mi tindi, mi que despierta Que da sol, mi no por viva simbo Que da sol, opi opi gani hua guau Que da sol, mi no por imagina mi simbo Tushimin que uso, mi no por viva simbo Que da sol, opi opi gani hua guau Que da sol, mi no por imagina mi simbo Tushimin que uso, mi no por viva simbo Que da sol, opi opi gani hua guau Que da sol, mi no por viva simbo Que da sol, mi no por viva simbo Que da sol, mi no por viva simbo que danzó, opi opi gani hua guau o que danzó, mi no por imagina mi simbó, tu si mi crea uso, mi no por viva simbó, que danzó, opi opi gani hua guau o que danzó, mi no por imagina mi simbó, tu si mi crea uso, mi no por viva simbó, que danzó, opi opi gani hua guau o que danzó, mi no por imagina mi simbó, que danzó, que danzó, que danzó. Música 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 Música